Hola, en este programa vamos a estar escuchando a Yama, una mamá protectora que acompañó a su hija Luna en el proceso de llevar a juicio a su abusador. También vamos a escuchar a Maru, su abogada. A lo largo de la entrevista voy a introducir información y discusiones sobre esta violencia tan frecuente y a la vez tan silenciosa. En esta primera intromisión te cuento que hablamos de abuso o violencia sexual contra o hacia niñas, niños y adolescentes y no sobre abuso sexual infantil o violencia infantil no de casualidad. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Hablar de abuso sexual infantil invisibiliza a quien ejerce la violencia y se centra en las víctimas. Esto, entendemos, responde a los intereses de la sociedad patriarcal en la que vivimos y no a un descuidado casual. El abuso no es infantil, el abuso es sexual y es ejercido por un adulto. Lo único infantil del caso es la víctima o sobreviviente. En agosto de este año vamos a tener juicio oral todos los martes y jueves de agosto. Después de que la denuncia se efectuara hace ya casi 11 años, bueno, yo soy Llama Corín, la mamá de Luna. Mi nombre es Marina González Rodríguez y soy abogada de Luna y de Llama. Cuando Luna tenía 9 años, por situaciones en las que ella se expresaba, reconocí posibilidades de que estuviese en riesgo en relación al vínculo con su progenitor. En ese momento que entendía a su papá, a quien veía los fines de semana. Y hice una consulta con una profesional, quien encontró indicadores de abuso sexual. Pero bueno, esta fue la primera vez que recurro a la justicia. En este caso, la denuncia fue radicada inicialmente en el Departamento Judicial de Morón. Hubo inicialmente un planteo en familia. Después, en el 2012, queda radicada la denuncia en la UF7. Y acá es habitual que, bueno, por acción o por omisión, en diferentes momentos del expediente, todo se fue prolongando y no hubo una escucha activa hacia Luna. Frente a esos indicadores, se toma la medida de interrumpir el vínculo y hago la denuncia penal. Esa firmeza de ella en relación al miedo que le tenía, al asco que le tenía, sostuvo la pelea por la no vinculación o la no revinculación que al poco tiempo la justicia estableció porque no entendió que hubiera elementos suficientes. La realidad es que la mayoría de las causas tienen este tipo de recorrido. Donde la justicia coloca a las mujeres, digamos que en general son, nosotros hablamos de madres protectoras porque entendemos que hay adultes protectores en general, pero en particular la mayoría son madres las que cuidan. Entonces, cuando las madres protectoras denuncian, hay por parte de la justicia una colocación en un lugar de cuestión del relato. Ya sea de las madres protectoras, pero también de las víctimas. Cuando esta situación de temor frente a la revinculación estaba, yo empiezo a pedir ayuda. Yo soy militante desde que nací, porque vengo de una familia militante también. Cuando yo empiezo a entender la posibilidad de que mi hija niña había sido víctima de abuso, no hice una relación directa sobre que eso implicaba una de las violencias que en ese momento reconocíamos como demandas de nuestra militancia. Sin embargo, cuando necesité defenderla del vínculo con su agresor, pedí ayuda en espacios que tenían de militancia, de organismos de derechos humanos. Y en ese momento fue como la primera instancia en la cual hay algo de la sociabilización de esta situación, en la cual yo me empiezo a sentir acompañada y donde entiendo que hacia el aparato judicial, que empiezo a comprender la gravedad de lo patriarcal por la violencia que yo sufría al momento de ir a pedir ayuda y por el descreimiento y el destrato que sufría mi hija frente a su voluntad de no verlo y sin embargo eso no estaba contemplado. Ni teníamos ningún dispositivo de cuidado, ni teníamos ninguna persona del otro lado del escritorio que nos explicara lo que estábamos viviendo, qué era lo que se iba a hacer, cuál era la diferencia entre el fuero civil y lo que estaba iniciado en familia con el recorrido penal, de la investigación posible del hecho. Ante una denuncia de abuso sexual a una infancia se abren causas en la justicia civil y penal. Vas a necesitar un abogade para ambas instancias. Es posible que algunos usen palabras raras. Pregunta todo lo que necesites hasta entender bien. Acordate que es posible que seas vos quien tenga que explicarle después al niño. La justicia civil es donde se consiguen las medidas de protección o cautelares, por ejemplo el cese de contacto. Esto permite interrumpir el contacto entre la infancia y su abusador. La justicia penal, por otro lado, es la que tiene que investigar el delito y sancionar al abusador. En un caso de abuso de infancias, la justicia civil debiera dar intervención al fuero penal. Sin embargo, hay que asegurarse de que esto suceda. Logramos en su momento que se interrumpiera efectivamente el régimen de visitas, pero no había perimetral, no había ninguna medida extra que garantizara que eso sucediera. Luna fue periciada. El Departamento Judicial de Morón tiene el hábito de realizar tres pericias en el marco del Cuerpo Técnico Auxiliar previo a la Cámara Hessel. Esto no necesariamente es lo que demanda el protocolo. El protocolo legal lo que establece es que tiene que haber una entrevista para ver si ese niño o niña adolescente está en condiciones de declarar en el marco de Cámara Hessel. Esto es una entrevista corta, no necesariamente es una pericia. Pero, como digo, Morón tiene el hábito de realizar varias entrevistas hasta determinar si los niños, niñas y adolescentes están o no en condiciones de declarar en el marco de Cámara Hessel. A Luna se le realizaron tres pericias. Ella dejó dicho en el marco de esas pericias que quería que su declaración sea videografada para Luna como para muchas víctimas de abuso sexual no es sencillo repetir una y otra vez los hechos que padecieron. Tampoco así para las Madres Protectoras. Luna pide que su declaración quede biogravada y ahí empezamos a solicitar que fijen fecha de Cámara Hessel. Cuando empezamos a pedir la Cámara Hessel empezó a haber una situación de la estrategia de la defensa dilatoria. Cuando por fin teníamos fecha, Luna estaba por cumplir 18 años, lo cual hace que al ser mayor de edad pierda el derecho a esa forma de ser escuchada y que implica no solo poder ser escuchada con una profesional terapeuta y generar un espacio amigable para que ella pueda declarar, sino que implicaría el hecho de que ella no tenga que volver a declarar en el juicio. Finalmente fijan una fecha de Cámara Hessel. Luna se prepara para esa instancia, se prepara física y psicológicamente para poder afrontar esa instancia que no le es gratuita y que además le implica malestar, pesadillas, nervios, no sé, todo lo que implica para cualquier persona, más aún para quienes van a ir a relatar un hecho traumático. Y nos enteramos el mismo día que la abogada de la defensa había presentado un certificado médico donde decía que no podía asistir y que el juzgado que intervenía en el caso le daba lugar a la suspensión de la Cámara Hessel. Ante esa suspensión, obviamente, nosotros ese día habíamos acompañado, como lo hicimos en otras instancias, esa instancia con movilización y acá abre una pregunta de por qué se acompañó la causa de Luna como otras con movilización y esto no se hace por elección sino por necesidad. Cuando la justicia no responde de la manera que tiene que responder la necesidad de estar acompañadas, organizadas y posando un ojo activo sobre los expedientes se vuelve inescindible, digamos. Ese día, bueno, a partir de ahí empezamos a solicitar una nueva fecha, después vino la pandemia, no conseguimos una nueva fecha, vino la pandemia y en el medio de la pandemia continuamos planteando que se haga una excepción y se le tome la Cámara Hessel a Luna. Ahí planteamos recursos de reposición, apelación, o sea, lo debatimos, digamos, no es que nos quedamos con la primera negativa y no hubo tampoco una respuesta favorable por parte de la justicia en relación a poder escuchar a Luna. Bueno, finalmente Luna declaró como adulta, frente a dos fiscales, estando sola. Tomaron el recaudo de videograbarla, así que ese es un elemento que me parece va a ser importante hacia el juicio, aunque ella tenga que volver a declarar de todos modos. En esa declaración, Luna pudo contar todo lo que vivió, el abuso que sufrió desde los 6, 7 años hasta los 9 que se interrumpió el contacto y poner con claridad en qué lugar había sido el abuso que fue sistemático en su casa cuando lo veía los fines de semana. Por lo tanto, como la casa de él era en Cava, terminada la declaración de Luna, no solo se hace la elevación a juicio, sino que, aparte, pasa efectivamente a capital. La Justicia Nacional lo primero que ordena es una pericia y acá menciono nuevamente que Luna había sido recientemente peritada en tres instancias donde habían dicho, además de las conclusiones que arrojan las pericias, que estaba en condiciones de declarar en el marco de Cámara Gessel. Bueno, el resultado de ese informe es un informe largo, basado principalmente sobre la teoría del falso síndrome de alienación parental, donde dicen que hay co-construcción del relato, implantación de recuerdos, entre otras cosas. Esto es un golpe tremendo, tanto para Luna como para Llama, su mamá protectora. Esta es una situación de violencia que sufrimos casi todas las madres que denunciamos abuso sexual, sufría por nuestros hijos, hijas, hijes, por lo cual tuvimos que hacer una nueva movilización reclamando que ese informe o fuese impugnado o no fuese tenido en cuenta. La verdad es que en ese momento creímos que la causa caía. Otra cosa que me parece importante de ese momento es que al Luna tener 18 años le toca hacerse cargo de seguir o no la causa bajo su propia posición de creyente. O sea, ella decide a los 18 años continuar con la denuncia y con la investigación penal. Por suerte, independientemente de ese informe, deciden elevar la causa a juicio, cosa que realmente creemos que fue una conquista que no debería ser tal. O sea, no puede ser una conquista algo que es un derecho y que tiene que ser dado de la mejor manera entendiendo cuál es el delito que se está investigando. Cuando decían denunciar, saben que el proceso de denuncia es posible que lleve varias horas. Por esto, les recomendamos pensar qué día ir pudiendo acomodar bien el cuidado de otras infancias, la ida a trabajos, escuelas y turnos médicos o cualquier otro impedimento. Ahí les dejamos algunos lugares donde denunciar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Hay más información en los links que están en la descripción del programa. Antes de irme, por si no lo sabés, el falso síndrome de alienación parental es un argumento psicolegal sin base en la ciencia que plantea que las denuncias son implantadas por las madres que anenan a sus hijas para atacar a los progenitores. El concepto lo ideó Richard Garner. Richard Garner es un psicólogo que era perito de parte en casos de divorcio. Detalle no menor, era pedófilo. Mediante el uso de este falso síndrome, no solo se mantiene a quien denuncia en contacto con su abusador, sino que se ataca a la madre protectora. En más de un caso, son ellas las que terminan presas. Pero la justicia no es patriarcal, tranquiles. La calificación legal que nosotros estamos solicitando es la de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de ser el ascendiente de Luna y estar al cuidado de Luna al momento de los hechos, y a su vez en concurso real con corrupción de menores. Es decir que lo que se está investigando en este juicio es un delito grave. Llegamos a juicio con Luna teniendo 21 años. Luna tenía 9 cuando yo denuncié, tuvo entre 6 y 7 o 9 años una relación en la que sufrió el incesto por parte de su progenitor. Y ahora le toca atravesar el juicio a sus 21 años. Este juicio va a ser acompañado, como hasta ahora, por muchas compañeras, compañeres y compañeros que nos creyeron. Y que en el camino entendimos que desde luego no era la única, que son miles las situaciones de abuso denunciadas, más las que no son denunciadas, porque el abuso se perpetúa en el silencio, en la amenaza. Es una situación traumática, por lo cual no se puede decir como cualquier otro delito, no se puede contar de la misma forma. Implica la intimidad, que es arrastrada por un perverso, por lo cual esa situación no puede ser relatada como cualquier otra. Entonces son menos los casos que se denuncian y si encima al momento de denunciarse se padece una nueva victimización por parte del aparato judicial, lo que da cuenta y lo que nos demuestran es que no hay que denunciar, porque la vamos a pasar muy mal. Pero conseguimos, no solo las mamás protectoras de niños, niñas víctimas, sino todas y todos quienes sufrimos violencia por parte de esta estructura patriarcal, pueden detectarlas y organizarnos. Por eso creo que el resultado no va a tener que ver solamente con nosotras, con Luna como víctima de ese abusador puntualmente, o de mí como mamá protectora de luna, sino quién gana la pulseada en un espectro mucho más amplio. Porque cada una de estas causas tienen consecuencias para las demás. Sí, quizá me gustaría sumar por ahí como consejo a las personas que van a denunciar, ya sean sobrevivientes de abuso sexual o madres protectoras, que se encuentren acompañadas. En la medida de lo posible, si es con profesionales que las puedan acompañar en este marco, ya sea psicólogas, trabajadores sociales, instituciones, militancia, organizaciones, lo que sea que se encuentren acompañadas y contenidas, porque es un proceso duro, largo, difícil, complejo. La justicia nunca va a responder en el tiempo y en la forma en la que tiene que responder, más allá de que las leyes dicen que la información tiene que ser clara, precisa y completa. En general, no es lo que sucede, no hay una respuesta en las mesas de entrada de los tribunales que le brinden una contención, una escucha y una explicación, digamos, clara, precisa y completa de qué es lo que está sucediendo en el marco de los expedientes. Eso no sucede. Hay excepciones y a veces sí, pero en la medida de las posibilidades hay que tratar de estar acompañadas y contenidas para poder afrontar estos procesos. Son procesos donde las personas que los transitan se desarman y se vuelven a armar. Nosotras siempre en los talleres quizá ponemos como una analogía en relación a un rompecabezas, digamos. O sea, es una subjetividad que se desarma en miles de piezas y que de a poquito, con tiempo y con contención y acompañamiento se puede como volver a ir armando para construir, por lo menos entiendo yo, y por eso creo que acompañamos este tipo de casos, para construir una vida relativamente feliz, ¿no? No sé, así que, bueno, nada. Mi principal consejo es poder hacerlo acompañadas y apoyadas sobre instituciones o sobre personas. Cada situación necesita estrategias diferentes. Algunas veces, denunciar es lo primero. Otras, es necesario comenzar con otras acciones hasta llegar a la denuncia. Nosotras te recomendamos acercarte con alguien que tenga experiencia para pensar juntas. Dicho esto, te compartimos un poco de información que juntamos de algunos materiales, manuales y guías que dejamos en los links en la descripción del programa. Consulta a abogades y personas que sepan del tema, asesorate. El proceso es largo e intenso y es importante darnos las herramientas para no desistir. Por eso, es importante conocer el recorrido, el camino y estar acompañades. Gracias por mirar este programa hasta el final. Acompañá el juicio de luna, si podés en la calle, si podés difundiendo. Si cuando mirás esto, el juicio ya terminó, seguro hay otro para acompañar. No nos quedemos callades. Basta abuso sexual en las infancias y basta de atacar a las mamás protectoras.